Es verdad, hay mucho movimiento de superficie con temas que yo creo que le importan a la gente hasta un determinado punto, pero los grandes asuntos de este país que están en lo profundo, en la profundidad, ahí no se mueve absolutamente nada. Las grandes reformas pendientes que tiene este país, los grandes asuntos que no se están abordando, en un momento en el que ahora mismo perder 4 o 5 años te supone perder casi 20, esto va a una velocidad enorme, y España se está quedando atrás. Yo creo que hay algunas de las cosas que habría que hacer en este país, de reforma legislativa, incluso algún retoque a la constitución no vendría mal, en cuanto a las reformas que hay que hacer desde el punto de vista tecnológico, no se están haciendo, no se están abordando, y eso coloca a España cada vez más en los países de cola con respecto a las naciones más avanzadas, y es triste, es triste, y los medios de comunicación deberían estar más pendientes de los grandes asuntos. Puedo poner muchísimos ejemplos, pero si tuviera que poner un asunto que yo creo que va a ser fundamental en los próximos meses o años en nuestro país, y que no se aborda lo suficiente, es por ejemplo el asunto de las pensiones, que por ley están blindadas para que estén indexadas al IPC, al índice de precios al consumo, y me gustaría saber de dónde va a salir el dinero para que las pensiones se paguen con arreglo a como esté el IPC, cuando haya que abordar esto en el mes de noviembre. Bruselas nos está advirtiendo, y no se dice, porque tampoco interesa, y el FMI le está advirtiendo, de que si cambios como estos, que son estructurales, no se abordan, España puede verse abocada a una situación en la que los pensionistas sufran un hachazo como el que han sufrido en años recientes Portugal o Grecia. ¿Alguien habla de esto? No, no se dice absolutamente nada. No hay mucho interés en hablar de las pensiones, más allá de los cuatro pensionistas mayores que se están manifestando, cuando el asunto de las pensiones afecta más a las generaciones de 30, 40 años, que son los que van a sufrir los recortes de verdad, y este es un asunto del que no se habla, y del que los medios de comunicación no hablan, y deberían dedicarle bastante más tiempo, creo yo. Bastante más tiempo.